Me voy a mover el caballero de Blanca Más. Bienvenidos. Bienvenidos. Dale. Bola, bola, pajaretto. 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 La presencia. Bola, bola, pajaretto. Bola, bola, pajaretto. Bola, bola, pajaretto. Si tú estudias el flamenco yo te lo puedo explicar. Y después te explicaría la conciencia corporal. Bola, bola, pajaretto. 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 Bola, 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 pajaretto. 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 A la luna, a la luna, a la luna, a Gionilo. Cielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.